TEMÁTICA JUEGOS EXTREMOS ALB CONTRA CLAYE NO TIENES TALENTO, NO ERES VELOZ Y ES QUE SI ESTO FUESES UNA MONTAÑA O NO TE GANO WEY POTO CROW POTO CROW, PERO SE TRABÓ, ES UNA FALTA, ESTE HUEBONASO EN COLECTIVO PASA FALTA MANO ESTE SU JUEGO PERO SE DE PISIÓN GREY Y PARA SALVARTE HACE TATUAJE EN LA ESPALDA PERO NO HA RIMADO PUNTA QUE ES FRACASADO YO LO VOY A TENER DE LADO PORQUE PA MI QUE NO HA GANADO ESTE ES UN JUEBO EXTREMO EN ESTA COMPETENCIA Y AQUI NO GANA LA MENTE, AQUI GANA LA RESISTENCIA LA RESISTENCIA, LA RESISTENCIA SI Y LOS QUE TIENEN CONTENIDO SI TU JUEGO A LA WIJA ES UN JUEGO EXTREMO HASTA QUE SALGA MI APELLIDO POR ES UN JUEGO DE LOS NO PERDIDOS TU NO ERES CAMINANTES BLANCOS Y NO ERES DE LOS CAIDOS TU JUEGAS WIJA HASTA QUE PUEDA SALIR TU APELLIDO Y CUANDO NO SALE TU NOMBRE VES QUE JUGARON CONTIGO ASI SE RESPONDE BANDIDO, TU QUERÍAS FREESTYLE CONSEJO APRENDIDO CONSEJO APRENDIDO, LA WIJA NO QUISO JUGAR CONTIGO ENTONCES JUEGO HASTA QUE YA NO ESTÉ VIVO SI ESTAY APRENDIDO, NO TE LAS ESCRIBAS, NO ES UN SECTO SENTIDO NO ES UN SECTO SENTIDO, YO LE ENCUENTRO OTTO SENTIDO PORQUE AL SENTIR QUE YO SIENTO, SABES LO QUE TRANSMITIDO HAY QUE JUGAR EXTREMO, EL EXTREMO ES UN CARREO PEDIR LO QUE YO VIVO, NACER POR LO QUE CREO NACER POR LO QUE FREO, CÁYATE COBARDE SI YO SE ENFRIMAS, LA MUERTE VINO PERO EN PARTE COMO EL JUEGO DEL PARTE DONDE EL FRIESTAL EXTREMO HACE QUE TE DELARTE TEN CUIDADO QUE SOLO HACE SALARTE EL JUEGO EXTREMO ES PA' VALIENTES NO ESTÁ TO' PARA COBARDES SE TRABÓ, SE TRABÓ, SE TRABÓ ESE HUEGÓN Y DICE QUE NO EN SU IMPROVISACIÓN EL TIENE SER EL MEJOR COLECTIVO Y TIENE QUE LES TIENEN ROTAS SI SOLO SE LA TIRAN A LOS MUERTO MENOR BIEN CURADO SERIO DE SIRIA QUE COMEN SERIAL EN 3, 2, 1 REPLICA 4X4, 3 SALIDAS LIBRE Bueno, estamos fríos, vamos a cogerle el dedo por chiquito Manos arriba, gente, no se fíen Manos arriba, mano arriba, mano arriba En 3, 2, 1, tiempo Grita que grita y no me preocupa Si eres guacho, este es una puta Claro que en mi casa es guacho Porque dejó de ser elemental cuando perdiste el lupas Tienes que aprender a diferenciar entre una puta Y el servicio que ofrece una prostituta La cual es tu ruta Yo sigo metiéndote en la campi sin pagarte Disculpa Disculpa ¿Quién nos preocupa? Los productos de los condones que disfrutas Porque eso es preocuparse Tú no te perdiste, nunca seguiste tu ruta Yo sigo mi ruta La ruta es de rapero Y disculpa si esto hoy día te he cachado sin sombrero El condón solamente lo uso cuando quiero O cuando tengo plata, aunque yo odio el dinero Yo también muerto el dinero, cállate extraño Y si lo regalo hace muchos años Yo soy como los pisos en la luna Porque solo se pierden en 100 años No puedes decir que tú la plata la regalas con extraños Más aún si es que la plata a ti te ha hecho daño No puedes decir que la plata tú ya consigue caños Cuando todo el mundo te conoce de tacaño ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Buena! Una dosa que decidí que comen un cereal En tres, dos, uno ¡Pasa, amigo! ¡A él le ve! ¡A él le ve! ¡Viene el número! ¡Bájanos tres! ¡Tres!